Música En mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Santa María de Salud aparecieron en los medios de comunicación a anunciar profundas transformaciones y grandes cambios en la vida del país y lo hicieron particularmente Santos utilizando un lenguaje calculado para que el que lo oía pensara que venían grandes transformaciones y que definitivamente se iba a poner la salud de los colombianos por encima de los intereses del capital financiero de las EPS, que son las que se quedan con buena parte de los recursos que deberían ir a médicos, hospitales, a medicamentos, etc. Repito que todo se dijo calculado para confundir y sin duda hubo quienes se confundieron y otros astutos, por supuesto, aprovecharon para confundir. Pues bien, han aparecido las normas que anunciaron en esa ocasión en mayo pasado y ya hay una coincidencia en que esas normas nuevas que ha sacado el gobierno nacional no le hacen ni cosquillas al problema de fondo de la justicia colombiana. O sea, el engaño se destapó. O sea, las mismas prácticas del gobierno anterior en las cosas de fondo, pero con el estilito santista, cierto, de embellecer las cosas para que las políticas retardatarias sigan. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que predomina el negocio de los intermediarios financieros, de los aseguradores sobre la salud de los colombianos, sigue un POS que no cubre, por supuesto, porque eso no está diseñado para que funcione bien, no cubre todas las necesidades de los colombianos y siguen todas las facilidades de los trucos y las mañas que suelen darse en este sector. Nuevamente los hechos nos dan la razón a quienes en ese momento dijimos que esa era una intervención de Santos calculada para engatusar, para confundir, pero los hechos como son tozudos terminan señalando que las profundas transformaciones que necesita el sistema de salud siguen a la espera y que no se van a lograr mientras los colombianos todos no ganemos, cierto, con una movilización democrática a hacer que esa transformación pueda darse. Gracias. 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 Gracias.